Corazón Este amor hoy nos acribillo Tirándonos al suelo Ya lo se Estamos aquí relajándonos un poquito Este... Para después que íbamos a los bochis allá Estuvimos a grabar Que ya nos estábamos esperando La cita Nos estábamos ahorita allá Cristian Romero Y el amigo Hugo Allá de los mochis Y luego a Víctor Seca Y los huevos de rama Todos por allá En Hugo vamos a grabar una canción Una canción inédita Una composición mía Este... ya por título Aguanta Corazón Vamos a hacer una fusión de mariachi Banda A ver que tal nos sale por allí Esto hace algo nuevo para nosotros El especial lleva un poquito la voz más bravilla Y mi hermano un poco más sólida Vamos a tratar de hacer una combinación de... De voces ahí Y con... y de músicos Ya sea con banda Y... y el mariachi A ver que tal sale por ahí Vamos a hacer con mucho cariño Para toda la gente que nos ha apoyado Y este... próximamente por ahí Este... en las... Páginas de Twitter Del... del Face Vamos a hacerla llegar Para que nos apoyen con su like Somos los... Los Máster Olvido... Olvido... Vienen a grabar algún tema Que próximamente Estara sonando en las redes sociales amigo Así es... Primero que nada Muchas gracias aquí por brindarnos aquí Y un saludo para toda la gente de aquí de Sinaloa Y mi gente bonita de Michoacán De Michoacán Ahí para que lo apoyen A continuación le vamos a dejar Pues lo que es El tema titulado... Aguanta Corazón Aguanta Corazón Que... Es un tema de mi hermano De mi hermano Dani Espero que les guste Y se haya sobrado Así es... Ahí pues vamos a dejar un pedacito Para que lo apoyen Le den like al video Y lo compartan ¡Los Máster! ¡Los Máster! ¡Los Máster! Que tal amigos Aquí estamos En el Estudio Hugo Este... Aquí los Mochi Sinaloa Grabando una rolita De mi hermano Dani Lleva por titulo Aguanta Corazón Es un tema con mariachi Y van una cosa mezclada así Esperemos que les guste Y sea del agrado de todos ustedes Un saludo para todo Uruapan Y para la gente bonita De aquí... De los Mochi Sinaloa Y para toda mi gente de Michoacán Con mucho gusto Aquí estamos de corazón Uruapan Un saludo por favor ¿Cómo está la opinación? No, si aное bandeja Andale, andale ¿Qué onda ahí? ¿Está bien? ¿El segundo o lo que sigue? 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 ¿El tromón sube otro poquitito? ¿El segundo o lo que sigue? ¿El segundo o lo que sigue? ¿El segundo o lo que sigue? El segundo o lo que sigue? ¿El 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 segundo o lo que sigue? ¿Cómo sería mejor ahí? Amor, hoy nos acribilló, tirándonos al suelo Ya lo sé, este golpe dolió, y no es malo ser sincero Y hoy será, nuestro reto y será, un adiós firme hasta luego Aguanta corazón, disimula tu latido Ya vendrá algo mejor, con seguridad lo digo Solo hay que esperar, ser paciente, esperar Ya verás, vendrá el alivio Solo hay que esperar, ser paciente, esperar Ya verás, vendrá el olvido Ya vendrá algo mejor, con seguridad lo digo Ya vendrá algo mejor, con seguridad lo digo ¿En cuánto es lo que es lotero? 3.20, 3.25 ya Solo hay que esperar, ser paciente, esperar A ver Ya verás, vendrá el olvido Solo hay que esperar, ser paciente, esperar Ya verás, vendrá el olvido Ahí como que, olvido Solo más Olvido Olvido Bueno pues aquí estamos, terminando la canción Aguanta corazón Aguanta corazón Disimula tu latido Queremos agradecerle Queremos agradecerle al ingenio Sergio Servirla A la realista A la realista Telvik Ya verás, vendrá el alivio Solo hay que esperar, ser paciente, esperar Ya verás, vendrá el olvido Ahí quedó más o menos ya, ¿no? No, ahí quedó, ahí quedó Un hueso Pues esperemos, si Dios quiere Le va a gustar, le va a gustar Es una fusión bien, bien padre Que hicimos entre diferentes instrumentos De diferentes géneros Pero, este, todo con la finalidad De que, pues, le guste al público Ya lo sé Este golpe dolió Y nos malo ser sincero Y hoy será Nuestro reto y será Un adiós firme hasta luego Aguanta corazón Disimula tu latido Ya vendrá algo mejor Con seguridad lo digo Solo hay que esperar Solo hay que esperar Ser paciente, esperar Ya verás, vendrá el alivio Solo hay que esperar Ser paciente, esperar Ya verás, vendrá el olvido Ahí hizo magia Este, el hijo Sergio Ahí con Con unos tonos Solo toque Sacamos la varita Un toque muy especial Sacamos la varita Sacamos la varita Mágica ahí Bueno, así terminó la canción De Aguanta corazón De mi hermano Dani Ortiz Espero que Nos ayuden ahí Con su like En todos los medios De internet Gracias ahí Para toda la gente Que nos ha apoyado Bueno, aquí terminamos Y somos Los 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 Gracias por ver el video.